Luego del incendio que se presentó el día domingo en horas de la tarde en una vivienda ubicada en el sector conocido como la Virgen del Teherán, donde en el siniestro perdieron sus pertenencias y la vivienda se vio demasiado afectada en mayor parte en el techo y algunos muros, los afectados acudieron a los medios de comunicación para pedir la colaboración de los socorranos de buen corazón. Pues ya se han presentado varias personas a colaborarnos, en especial el arquitecto Ángel Aceveo y el maestro Gonzalo García, que son los que se han puesto algo al frente de esto y nos han colaborado, pero en sí necesitamos arena negra, necesitamos varillas, cemento, bloque, teja, para mirar a ver cómo empezamos a reconstruir esto otra vez. Pues ya los enseres electrodomésticos y eso, pues ya hay gente también que nos han donado algo, ropita para los niños, y pues lo más, el enfoque de nosotros es mirar a ver cómo recuperamos la casa antes de que llegue mi papá que salga del hospital que se encuentra en Bucaramanga. En la vivienda habitaban cinco personas, las cuales afortunadamente el día que ocurrió el siniestro no se encontraban al interior de la vivienda. En el momento estaba mi hermano, la mujer, los dos niños y mi papá. La verdad ellos eran los que más habitaban acá y tenían sus cositas. Nosotros también teníamos ahí, como estábamos viajando, habíamos dejado las cosas acá y pues todo se quemó. Lo que esta familia solicita a la comunidad es materiales para poder reconstruir la vivienda, ya que por fortuna ellos son maestros de construcción y pueden adelantar los trabajos. La mano de obra nosotros también ya prácticamente nosotros le hacemos, pero entonces necesitamos la colaboración de la gente que nos llegue con el cemento, bloque, con la arena, varillas, a ver si empezamos nosotros a mirar a levantar eso. Las personas o entidades que deseen colaborarle a esta familia con materiales para construcción, los pueden hacer llegar a su vivienda que se encuentra ubicada en el sector de la Virgen del Teherán. Los pueden hacer llegar acá, a la zona acá del Teherán. Acá nosotros vamos a estar estos días mirando a ver cómo empezamos a tumbar muros, porque hay muros que tumbar. Y también lo de la red eléctrica que totalmente quedó destruida. Necesitamos también cableado, necesitamos lo que es los tomas, todo lo que es la red eléctrica. Y lo del techo, pues el arquitecto y el maestro nos van a regalar un poco de madera para iniciar también con lo del techo. Nos quedaría faltante lo que es teja y lo que es machimbre, para ponerle, así sea machimbre de segunda, eso no importa, lo que importa es levantar la casita. Entregó un número de cuenta donde las personas que deseen donarles dinero se pueden acercar para hacer su aporte. El número es 12-015-07-27.1, raya. Esa cuenta está a nombre de Eucarist del Carmen. Ahí pueden hacer las donaciones, si hay gente que de pronto no desea colaborar con materiales ni nada, entonces de pronto por dinero. Y ese dinero no va a ser para nosotros que malgastarlo ni nada, porque hay muchas personas que dicen, no, es que el dinero es para ellos comprar quién sabe qué, es para meterle igual a la casa y para comprar cosas que igual mi papá está necesitando en la ciudad de Bucaramanga. Por el momento, esta familia tomó en arriendo una vivienda en el barrio Villa Madrigal, mientras pueden volver a reconstruir su vivienda.